Debajo de los puentes, en los bajonales, en los canales, hay cadáveres que vuelven a la vida. En la estela de un barco que naufraga, y bajo los cimientos de la estación de tren, hay cadáveres. Uno que había enterrado vivo en el cemento fresco, ahora despierta, rodeado de concreto, trata de moverse, no puede. En la raya que dejó el comandante tras su paso por el mundo, en las mangas acaloradas y en las grandes carteras de la mujer del pasaporte, hay cadáveres. En la lengua de ese zapato, en sus mentiras, hay cadáveres. Chapotean apenas en el agua del riachuelo, hay cadáveres en el disfraz de ese buitre, está lleno. En el puterido, las chicas, que comen gratis, está lleno de cadáveres. Parece demasiado, un balón de gauchos, zombie, llega desde la pampa. En el pelaje de esa tropa alzada, hay cadáveres. ¡Ay! En el quejido de esa folclorista, y en las cuerdas del arpa. En las botellas de whisky, llena de vidrio. En la cadena de la reina, en el grito de la princesa. En el sonido de la realeza, que se derrumba. En eso que empuja, lo que atraganta, en eso que traga, traga. En eso que aputa, que empana, la cadáveres. ¡Cállate tu bebé! Cae, que pago de una pala, que clava en la tierra, su rosario de jugos. Vuelven los puertos, y no solo hombres. En la conchita de las prendutas, en la verga del gladiador sureño. En el precio, desde su lado, que paga por el polvo. Y desde ese polvo, a cadáveres. En las redes, en los pescadores. En el pelo de esa señora, en la mancha de pus, que crece bajo su bajo. En la ceniza, que deja los cigarrillos y los caballos. Los días de partido, bajo la estatua de un prócer. En las raíces, un palo borracho. Hay cadáveres, que vuelven a moverse. Una, levemente enterrada, se cruzaba por el suceso. No le importa nada. La literatura, no se derrope una uña. Adolescentes, medio podridos, de la década de los ochenta. Y viejas, llenas de países, que se despiden. Se pierden, en la cama y violenta. Comparten la misma idea. Masticarse vivo. Se levanta, en medio de la pampa, la cautiva. Más fantasma que el muerto vivo. Del culo, le sale la luz roja. Es el eleva del cacique, que se queda con la tena. Depilada, en la empachita blanda, que flota en el riachuelo. En el feto, recién escupido. En el bol de la martina, donde se afeita la abuela. En las piedritas, que jala tu suegra. En los peines, de la tía, hay cadáveres. En la perca ahumada, que choca con la tía. En la tía ahumada, con el trozo, con la cuota. En el cerebro, con el soldado. En los peines, hay cuantos ritos. En los peines, hay cuantos ritos. ¡Viva! Un salida que hay cadáveres El matadero se levanta Y la cabeza que nos lleva De un alcaláfito Que te sirve, te quiere El discurso En el barstizo El novio policía En los órganos En las escuelas En los consorcios Y en las bolsas de consorcios Hay cadáveres A su roper el caño En los cielos En los cielos En los cielos En las bolsas En los cielos 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 El día del exterminio Pasó esto Saliste solo Con el fresco de la noche Y te sorprendieron Los reláforos Sin saquitos Eran como quince Los muertos que te tacharon Primero Primero Creías que me iban A violar Todos los agujeros Pero que me secaron Tan rápido En mi tiempo Tu viste de De horribles Olían mal En esta tierra muerta Solo quedan Cadáveres 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 Con el fresco de la noche No 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 ¡Gracias! 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 Los muertos se levantan, salen de sus tumbas arañando la tierra, rompen los nichos con los muñones de los cementerios de Avellaneda, de Lanús, de General Rodríguez, de Pilar, de Aldogonzi son todos del cono urbano los muertos que se levantan de a poco las calles del barrio se llenan de caminantes van todos en la misma dirección, la General Paz, el Riachuelo, el Puente Puevedón es obvio, quieren entrar en la ciudad de Buenos Aires pero no para usar los hospitales, ni las escuelas, ni para arreglarse el lomo en un tacho de basura ni para venderle drogas a los chicos buenos de Almastro y a los pelotudos de Belgrado lo que buscan los muertos, que son millones, es cogerse con todos los que se crecen les voy comérselos ya entonces entran como un ejército de babosos, medio rotos, dolorosos puertos que son casi todos argentinos y argentinas patean las puertas de los edificios, suben las escaleras, entran en cada departamento violan y matan a todos, se llevan las tripas de su bebida a uno, que cortan las hijas, después de romper el mundo, con una botella rota y lo dejan muy tan grasa hay muchos creativos estos pueblos, son casi... agotistas tienen un trato especial con las infancias luego de las violaciones de rigor que sucede un desplegamiento al estilo Tupac Amaro parece que eso los divierte y cada vez ser bien más fuerte la ciudad de Buenos Aires eso ahora un infierno de gritos ya se sabe a los hombres no hay quien los pare cuando se acaban los vivos se cogen entre ellos y y ¡Gracias! 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 es frontera, de cicatriz que se abre la línea que separa a los hijos de los muertos. Debajo de la tierra, atrapados en los nichos, los muertos no están muertos y se resuelven, saltan los catados oxidados de los manteones, las callecitas despedradas se pueblan, los muertos caminan de nuevo, es el día de esta mañana llegada, la marcha son y los que se encadean a poco a la salida, los que fueron recientemente embalsamados son los que peor la pasan, parecen casi niños, pero no pueden mover un músculo, son los muertos que se quedan en el molde. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero agradecer mucho que hayan compartido con nosotros, con Paula, con Pablo y con otros compañeros, con los compañeros, con los compañeros que ahora voy a ir presentando esta situación, después de casi dos años, dos años reales de distanciamiento! Alexis Perepelicia, en la intervención. ¡Gracias! Luis de Santa Rosa, con el gran político! ¡Gracias chiquiá! ¡Gracias! Lucio Greco y el visitante misterioso Juan Petrica y el visitante misterioso gracias a Nicolás por la gestión y esperemos que se pueda repetir y a Carlos Murat por estar siempre